Nada, sin problema. ¿Y te maquilla él también o...? Sí, me maquilla Amparo Beiber. Amparo Beiber. ¿Y papis, hermanos? Tengo una hermana. ¿Se llama? Cristina. ¿Es mayor o más pequeña? Es más pequeña que yo, dos años menos. ¿Y también quiere ser fallera mayor como tú? La verdad que ella, fallera mayor no quiere ser. Fue fallera cuando éramos pequeñas, pero ella llevaba muy mal el tema de peinarse. Entonces desistió y dijo que ella no quería vestirse más de fallera, que le gustaba mucho la fiesta, pero que... ¿Vestirse de fallera no? Vestirse de fallera no. Entonces ya decidió borrarse de la falla. Pero este año también nos ha acompañado y se ha hecho fallera de honor, sí. Muy bien. ¿Tus papis cómo se llaman? Mi padre Juan Ignacio y Aurora. Muy bien. ¿Lo han pasado bien también contigo? Juan, muchísimo. Muy, muy, muy bien. Eso es lo importante también. Lo que yo os decía antes, tener a la gente que os quiere a vuestro lado. Y me queda saber tu cuadro de honor, presidente. Pues este año, años atrás hemos tenido un presidente, pero este año han fundado una junta gestora. ¿Y cuántos? He tenido tres presidentes. Tres. He estado estupendamente acompañada. ¿Se llaman? Salva, Rafa y Lorenzo. Pues le mandamos un saludo a los tres. Un besito. Por supuesto que sí. Fallera mayor infantil. Mireya. ¿Y presidente infantil? Adrián. Adrián. Muy bien, pues a todos ellos les agradecemos muchísimo. O sea, les agradezco muchísimo que te hayan acompañado, que hayan estado aquí. Y nosotros a ti también, ¿eh? Igualmente. Así que pásame el móvil que le haga la foto antes de irse. Y así luego la foto que luego suba a Facebook. Y lo vais a ver en directo, amigos. Es que claro, luego cuando les haga la foto individual a cada una. Vamos a ver, espérate. Oye, ponlo a cargar ahora que está casi sin batería para luego, ¿eh? Mírame, con el móvil así, así. Ahí he estado, ya te tengo. Muy bien. Ponlo a cargar, que estoy bajo el cable, por fin. Me ha venido bien. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena. Y por supuesto, Laura, que sigas disfrutando de tu reinado y de las fallas después del reinado, ¿eh? Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Aquí le das el micro que empiece, va. Pues ahora, ah, ahora ya puede ser, o sea, los hemos salteado. Salteado a la primera y luego ya que ruede, ¿eh? Pero como tú, tu caso ha sido especial porque te vas a currar, pues aquí le damos el micrófono. Pues se lo voy a dar. Que no haya empezado. ¿Cómo? Que no haya empezado. Porque ha empezado Lucía, ha empezado también, ¿ha sido Beatriz la que ha empezado? No. Y la siguiente que ha empezado, ¿quién ha sido Beatriz? Ah, tú, 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 Vicky. Se lo he cedido a Vicky. Pues entonces ahora Vicky no. Pues ahora se lo voy a ceder a Estela. Ale, Estela, para allá. Y gracias, ¿te vas o te esperas? Me voy, me voy. Vale, no, por si querías irte o te esperamos un ratito. Como tengo que estar antes para dar el cambio. Ah, ¿qué hacemos, chicas? ¿Le damos un aplauso? Sí. Gracias. Hasta luego, Diego Laura. Muy bien, bueno, pues Estela, vamos contigo. Contigo, contigo. Cuéntame, ¿tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Curro. Curro. ¿Es fallero? Este año de mi falla. Era fallero de otra falla. ¿De cuál? Bueno, la entrevista que ya nos hicisteis quedamos que el nombre... Es que... No lo iba más a guardar. Porque no me quieren mucho allí. Ya, pero él lo sabe. No, pero ahora ya ha pasado todo. Es de Benicalap. De Benicalap. De aquel sector. Ah, es verdad, sí. Ahora me acuerdo. Sí. Que te dije el nombre de 10 fallas de Benicalap cuando estuviste en el estudio. Sí, ya lo aceptamos. Ya me he acordado. ¿Eras tú? Sí. ¿Y ya no lo habéis dicho? Ya se puede decir, ya han pasado las fallas. Pues es que no me lo sé. La verdad. Si tú me lo dices, yo lo sé. Sí. Pero yo... Vamos a empezar. Habría Burgas o Sierra Gullén. No, es una muy grande. Son 700. Ah, ¿querías de Biber Garbi? No. ¿700? O 600. 600. Muy grande. ¿No será Gallano-Yuk? No. Espera, no, Gallano-Yuk es Rascaya. El escudo de la falla es como una llamita. Es que yo no me las sé, claro, yo. Pero has de muchos falleros. Yo no me las sé. No pasa nada tampoco. No, 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 que va, que va, que va, no pasa nada. Yo es que estoy pensando en muchos falleros. Seguro que al rato se me... Bárbara, échame un cable de Perica Lab. Es que no... ¿Muchos falleros de dónde? Es que yo, claro. General Llorens, doctor Marco Marenciano, no. Avenida de Ecuador tampoco. No. Está antes de entrar a la ciudad fallera. Antes de entrar. ¿Una que hay? Ah, claro, Andrés Piles y Varsalvador Tusset. Claro, que son 500 y pico falleros. Bueno, no son 700, pero que son muchos. Sí, sobre los 600, sí, son muchos. Sí, son sobre 600. Exactamente. Andrés Piles y Varsalvador Tusset. Ya la he averiguado. Bien. Ya la podemos decir. Sí, no va a volver. Se queda conmigo. Avisar a Végate. Curro, no vuelve. Ahí estamos. No, a ver, es que realmente le fallé lo de fallas. Entonces, como le da un poco igual, pues en la mía. A la tuya. Muy bien. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. Bueno, es que también estudio, entonces. Pero trabajo. ¿Qué es tu trabajasa? Educadora infantil. ¿Y qué te estudias? Idiomas. ¿Idiomas? ¿Cuál? Pues tengo que terminar con el valenciano e inglés. ¿Inglés también? Muy bien. Pero bueno, este año se ha quedado de ladito. Qué hombre. Está claro, la fallas o la fallas. ¿Artista fallero? Luis Espinosa. Luis Espinosa. Muy bien, le mandamos un saludo a Luis. Sí, señor. ¿Y quién te hace los trajes? En ilusiones. ¿Ilusiones? Sí. Ahí en Poeta Masi Ross. Sí, señor. ¿Quién te peina? Mi madre. ¿Tu madre? Qué bien. Sí. Ha sido muy cómodo. Muy cómodo. Así no madrugas. ¿Quién te maquilla? Una amiga que tiene una esteticiana aquí en la avenida del puerto. Se llama Mara. Mara. ¿Y papis, hermanos, cómo se llaman? José Ramón, mi hermano, y mi padre José María y Ramona. A ver, José Ramón, José María y Ramona. Sí. O sea que en tu hermano han fundido los nombres de los dos. Han hecho una fusión. Bueno, ¿cómo se llama tu madre? Ramona. ¿Y tu padre José Ramón? José Ramón, no. Sí, José Ramón. Ah, José Ramón. Ah, José Ramón y Ramona. Sí. No, mi padre es José María. Mi hermano José Ramón. José Ramón, mi hermano. José María, mi padre. Y Ramona, mi madre. Y Ramona, tu madre. Entonces, bueno, pues fusionan José. ¿Y Ramona? José Ramón. Y le toco a él. Y ya está. ¿Y tú? Estela. Y yo Estela. Estela, muy bien. Y bueno, se han apuntado este año. ¿Se han apuntado este año por ti? Sí. Mi padre ha hecho un gran esfuerzo. Ah, de verdad. No le gustan nada las fallas. Sí, señor. Y este año... José María, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues cuéntame también, ¿quién es tu presidente? Ricardo. Fallera. Bueno, Richard. ¿Eh? Richard, porque bueno, por Ricardo poco le llaman. Richard, sí. Que ha repetido. Sí, era su segundo año. Lo vi el otro día en la foto ahí y todo. Sí. Fallera, mayor infantil. Laura. ¿Y presidente infantil? No hemos tenido. No habéis tenido. Pues nada, le mandamos un saludito, un besito a Laura, ¿vale? Vale. Gracias por haber estado aquí y enhorabuena por este reinado. Nerea. Hola. Hola otra vez. ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Raúl. 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 ¿Es fallero de tu falla? Sí, no te acuerdas. En la entrevista te lo conté. Es que fue un trato que hicimos. A ver, refrescame que me pasa como le pasa con Estela. Él me dijo, bueno, él no era fallero antes y él sabía, llevábamos unos años juntos y él sabía que, pues, mi pasión son las fallas. Y le comenté que iba a ser fallera mayor. Ah, ¿lo de la moto? No. No, tú no eres la de la moto. Vamos, que yo se va, no. Es que hubo un chico que dice, vale, tú fallera mayor y yo me compro la moto. Pues más o menos, pues más o menos. Y él me dijo, yo me apunto a la falla, pero tú te sacas el pase del Valencia. Y yo dije, pues vale. Vale, pero ¿tú eres valencianista? Sí. Ah, digo, a ver si eres granota y la... No, 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 no. Oye, no pasa nada tampoco, ¿eh? No, 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 valencianista. Sí, que Levante se queda otra vez en Primera División, casi seguro ya, otra vez. Bien, y entonces te dijo que si tú querías ser fallera mayor, con la condición de que te sacases el pase del Valencia. Bueno, que él se apuntaba a la falla. Yo fallera mayor iba a ser igual. Ah, vale. Que él se apuntaba a la falla. Se apuntaba a la falla, vale. Yo me sacaba el pase del Valencia. Hombre, pues te has sacado el pase del Valencia en uno de los mejores años del Valencia. No, sí, sí, la verdad es que sí. Por eso. Muy contenta. Mira, pues entonces, a ver si has sido tú. Igual, igual sí. Ah, hay que hablar con el Valencia que no dejes de ir. No, no, no voy a dejar de ir. Ahí está, muy bien. Bueno, artista falla. Perdona, ¿estudias o trabajas? Estudio. ¿Qué estudias? Derecho, tercero, en la Universidad de Valencia. Muy bien, tercero. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues aún no lo tengo muy claro. ¿No? No sé. A ver, a ver. No. En el ámbito jurídico. Desde dentro siempre el ámbito jurídico hay varias cosas. No, sí, claro, claro. Por eso. No sé si al acabar me decantaré por un máster de la abogacía o si opositaré. No, no lo sé aún. No lo sabes todavía. No. Bueno, de momento termina la carrera. Sí. Y luego ya veremos. Exacto. ¿Verdad que sí? O mejor el grado y ya está. Ya a ver qué es lo que pasa. Tercero ya. Sí. Madre mía, cuántas más letras tienes que ver. No lo sabes tú bien. Uf. Y hojas, y hojas. Y hojas, y hojas. Pero no solamente leerlas, sino entenderlas. Exacto. Y enlazarlas. Decir, bueno, si ayer dijimos… Y contarlas. Y contarlas. Y si ayer dijimos esto, claro, luego pasa lo otro y es… Uf, es un lío mientras que los pies… Sí, está dificilito, sí. Pero bueno, bonito también, si te gusta. Sí, muy bonito. Ahí estamos. ¿Artista fallero? Chimo Martí. Chimo Martí. Hombre, ¿sabes que la semana pasada fue papi? Sí. Bueno, a él y a Nuria le mandamos un mensaje… Enhorabuena. Un mensaje, digo yo. Sí, un mensaje de felicitación. Enhorabuena, sí. Nada, un enhorabuena, sí. Muy bien. Y me quedas… Ah, sí. ¿Quién te hace los trajes? Aguas de marzo. Aguas de marzo. Allí en Cine del Amorós, las dos hermanas. ¿Y quién te peina de fallera? Arcen, Belcuaria Sáez. Arcen, allí Sáez, aquí en la calle Escalona, Río Escalona. Sí, Río Escalona. Muy bien. ¿Y quién te maquilla? Marta Parra. Marta Parra. Muy bien, o sea, te vas de punta a punta, ¿eh? Sí. O sea, ¿qué haces? ¿Te maquillas primero y luego te peinas o te peinas y luego te maquillas? Pues según. La que tenga la agenda un poco más apretada me da la hora y la otra pues me acoplo. Te tienes que ir de Río Escalona a ya Benicalab. A Primador Rech. A Primador Rech, exactamente. Sí, ha abierto este año la... Sí, que ha abierto... ¿Es en Primador Rech o en Pesita Lisandre? No, en Primador Rech. En Primador Rech. Sí. Muy bien. ¿Y cómo se llaman tus papis? María Ángeles y Pepe. Y Pepe. Oye, qué nombre más bonito. ¿Y tú tienes hermanos? Sí, una hermana. ¿Se llama? Carolina. Carol. ¿Es mayor o más pequeña? No, es pequeña. Once años. ¿Once años? Sí. ¿Te habrá visto a ti que quieres ser fallera mayor? No, ya fue fallera mayor infantil en 2016. Ah, hace dos años ya. Sí. Muy bien. Entonces ya ahora querrá ser fallera mayor mayor. Claro. Muy bien. Pues le mandamos un besito a Carol. Un besito. Presidente. Máximo Pérez. Fallera mayor infantil. Ángela. Y Presidente infantil. Sandro. Muy bien. Pues a ellos también le mandamos un saludo. Un besito. Y a ti gracias por estar aquí. Enhorabuena. Felicidades. Y por supuesto, a seguir disfrutando de lo que queda. Nerea. Hola, Pepe. Hola, Teresa. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Estás casada? Sí. Con tu marido. Sí. ¿Qué se llama? Carlos. Carlos. Espera, espera. Espera, espera. No, no voy a decir mucho porque si no... Si no, sí, 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 sí. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. Pero actividad a estudiar. ¿Dónde trabajas? En la fe. ¿En la fe? En el hospital. ¿Eres enfermera también? No, soy auxiliar administrativa. Ah, auxiliar administrativa. Ah, bien. Tú no has tenido que cambiar turnos. Antes y ahora no. Ahora no. No. Bien. ¿En qué torre estás? Estoy en la planta cero, torre E. 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 Es la que está más hacia la pista de silla. Porque va a andar. Entrando por el boulevard. Sí. Nada más entras al lado de rehabilitación. Correcto. Dentro en los despachos. Vale. O sea que si quiero algo de ahí, estás tú ahí. Ay, que se ve que es la tele. ¿Eh? Que te guiña el ojo y se ve que es la tele. Uy. Ay, qué bien. Sí. Pero ojo, me lo ha dicho porque no por nada, sino que me dices, ya sabes dónde estoy. Ya está. No está. Maná. Y Carlos también está ahí. Sí, ahí estamos. Carlos. Sí, señor. Sí. Muy bien. Y ¿quién te hace la falla? ¿Quién te ha hecho la falla? Iván Martínez. ¿Pila, eh? Iván Martínez. Ah, Iván Martínez. De Tous. Sí. Muy bien. Y ¿quién te hace los trajes de fallera? ¿O quién te ha hecho durante estos años que has ido guardando las telas los trajes de fallera? Me los he hecho yo. Ah, te lo sé. ¿Te lo haces tú? Sí. Anda, qué bien. Voy a una academia de indumentaria valenciana. ¿A cuál? A Tisora. ¿A dónde está? En la calle Abastos. Es una travesía de la avenida del puerto, enfrente de Padre Porta. Hay una academia. No lo sabía que ahí había una academia. Sí. Y hacen corte confección, hacen indumentaria valenciana, hacen patronaje. Ah, muy bien. La publicidad que le está haciendo. Sí, señor. No, no, no. Bien, que no pasa nada. Por eso yo te lo pregunto. ¿Y quién te ha peinado de fallera? Me he peinado una compañera de... ¿De la fe? No, de la academia. Ah, de la academia. Yo digo de la fe. Esta se viene peinada del trabajo. Me he peinado una compañera de la academia. Muy bien. Y cuando no me he peinado ella, me ha peinado Carlos. Carlos también. ¿Tu marido? Mi marido. ¿Sí? ¿Tu marido? Mi marido. ¿Te ha peinado? Porque me peinaba antes y ahora este año me dijeron, no, de fallera te tienes que peinar con el pelo sin coser. Entonces me ha peinado la chica esta, me ha peinado, pero cuando he tenido un acto así que no me ha dado tiempo, y llevaba el pelo cosido, me ha peinado mi marido. Vaya, ahí lo dice, mi marido. Y ahí está. Orgulloso, Carlos. Orgullosa de ti. Sí, señor. Me alegro. Me ha maquillado una chica de la falla. ¿Se llama? Mari Carmen. Mari Carmen. Muy bien. Bueno, papis. Papis, José y Teresa. José y Teresa. ¿Y hermanos? Pepe. O sea, los hijos de Pepe y Teresa. Y tengo una niña. Hay una niña. Se llama Georgiana. Georgiana. Muy bien. ¿Qué edad tiene? 19 años. 19. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo la ha vivido? Bien. ¿No le gusta mucho vestirse? ¿No? Bueno, no pasa nada. Tengo que hacer chantaje y todo. Pero bueno, poquito a poco. Muy bien. Pero bueno, bien. Le mandamos un besito a Georgiana. Un besito a Georgiana. Y me quedas a ver tu presidente. Mi presidente. Tengo dos presidentes este año. Que se llaman... Roberto y Adrián. Adrián y Roberto. Y tengo fallera mayor infantil. Que se llama Leire. Y no he tenido presidente infantil. Y no he tenido presidente infantil. Bueno, pues también le mandamos un saludo a los dos. Un besito a todos. Que por cierto, nos ha saludado antes en el vídeo directo. Y por supuesto a ti. Agradecerte que estés este ratito aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Teresa. Un besito. Hasta luego. Hola, Bárbara. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, Bárbara, ¿tú tienes pareja? Yo, sí. ¿Se llama? Pedro. Pedro. No, tú no, Pedro. Tú no. Dice no, dice no. No, no, no. Que si no... ¿Y es fallero? No. ¿No le gustan las fallas? No. Has dicho antes que no le gustan las fallas, pero se ha portado como un campeón. Sí, porque... A ver. No ha estado, pero tampoco ha molestado. Él, él... A ver, a ver. Que nos... Vivimos juntos y la relación es estupenda, pero... No le gustan las fallas. Ya ha dicho, mira, Bárbara, ¿tú quieres ser fallera mayor? Tú apañate. A mí no me complica la vida. Tú apañate con tu madre. Sí. Si necesitas algo me lo dices, pero tú déjame. ¿Qué tienes un acto esta noche? Vale. ¿A qué hora vas a volver? Dos, tres, no te preocupes. Ahora estaré yo en casa. Exacto. Y ya está. Lo que tú hagas, no me va a importar. Lo que ella haga, tú olvídate. Así. Nos hemos organizado, él tiene sus cosas, yo tengo las mías y... Y ya está. Y estupendamente. ¿Qué, qué? Claro. ¿Qué, qué dice? No ha estado, pero no ha molestado. Exacto. Qué bueno. Sí, señor. Bueno, Pedro, un saludo. Por supuesto que sí. ¿Estudias o trabajas? Estoy trabajando. Ahora. Andes. ¿En qué ramo? En el... Bueno, yo soy periodista y... Eres periodista. Soy periodista y trabajo en el Ayuntamiento de Sagunto, en el Gabinete de Comunicación. ¿Estás ahí en el Gabinete de Comunicación? Muy bien. Entonces, ¿por las tardes has tenido libre? Sí. ¿No has tenido problemas? No. ¿Y los fines de semana tampoco? Bueno, no he tenido problemas porque tengo unos compañeros maravillosísimos a los que les debo unas cuantas cervezas o Coca-Cola o una cena, lo que quieran, porque, bueno, pues al ser una localidad con muchísima actividad cultural, Sagunto, pues... Pues al estar en el Gabinete de Comunicación hay que cubrir actos de fines de semana, conciertos, inauguraciones de... Y cosas falleras, que ya hay 29 falleras. Cosas falleras también, aunque nosotros cubrimos poco, pero... Entonces ha habido que repartirse mucho y me han dejado absolutamente todos los fines de semana libres. En la que bien me lo ha dejado. Dice... Le digo cosas falleras, dice cosas falleras, aunque nosotros cubrimos poco, como que dice Pepe, que fallas no. No, claro, nosotros fallas no cubrimos. Muy bien. Los premios y poco más. Pues nada. ¿Artista fallero? Luis Espinosa. ¿Luis Espinosa también? Sí. Mira, ¿quién tenía luz? ¿Tú también? En hierros. Este edad, en hierros. Sí, señor. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? Pilar y Gón. Pilar y Gón. ¿Y quién te peina? Me peina una chica de mi falla que se llama María Bajo. María Bajo, la hermana de Pepe. Sí, exacto. Y prima de Marta. Exacto. Esa. Esa, esa. Muy bien. ¿Y quién te maquilla? Pues me maquillo yo, muchas veces. Bueno, normalmente me maquillo yo. Y para algunos actos más especiales, Carmen Alvelda. Muy bien, pues también les saludamos a Carmen. Papis, hermanos. Mi padre se llama Vicente y mi madre se llama Amparo y hermanos, ninguno. ¿Y hermanas? Tampoco. ¿Eres hija única? Ahora te enteras. A ver, te estoy entrevistando. Qué bárbara. Soy hija única, soy hija única. Todo para mí. Todo para ti, ¿verdad? Todo para mí. Muy bien. Pues le mandamos un saludito también a tus papis. Se lo han pasado bien contigo, ¿no? Porque por lo que veo, Pedro, ¿ha descargado todo de tus padres? Exacto. ¿Ya se fallará? Sí, sí. Bueno, antes hablaba de mi abuela, pero por supuesto con mis padres también. Sí, pero en cuestión de los papis, de ir a actos, de estar ahí y tal. Sí, sí. Han estado para todo. ¿Presidente? Jaime. ¿Fallera mayor infantil? Falleras mayores infantiles. Eso fallera. Ainhoa y Ariadna. Son hermanas. Sí, mellizas. ¿Y presidente infantil? Gabriel. Gabriel, también le mandamos un saludo. Muchos besitos. Gracias, Bárbara, por estar aquí esta noche. Muchas gracias. ¿Y cómo te has sentido siendo entrevistada en lugar de entrevistadora? Pues bien, mola también. ¿Está bien, pero no? No me habían hecho todavía ninguna entrevista este año, entonces pues está bien. ¿Has sido el primero? Sí. ¿No te habían hecho ninguna entrevista nadie? No. ¿Como fallera mayor, no? No. Pero no pasa nada. Oye, pues tenemos que hacer el cuadro de oro que aún no es a tiempo hasta junio. Gracias, Bárbara. A ti. Y enhorabuena. Hola, Vicky. Hola. ¿Qué tal? Me alegro. Ahora vete tú para acá, Bárbara. Bueno, háblame de ti. Cuéntame, ¿tienes pareja? Sí, estoy casada y tengo una hija de cinco añitos. ¿Cómo se llama tu marido? Pues se llama José Miguel. ¿Sí? Y mi hija Vera. Vera. ¿Y tú y mi hija, Bea, de cinco añitos? Vera. ¿Vera? Vera. Ah, Vera, no Vero. Vera. Vera, Vera. Vale. Muy bien. Bueno, pues se le mandamos un besito a Vera, que la habrá pasado bien contigo cada vez de que te veía. ¡Uy, fenomenal! Mira, cómo se ríen. ¿Qué pasa, que ha sido la mascota? La principal admiradora de todo el grupo. Sí, qué bueno, la osita. Se lo ha pasado fenomenal. La mini osita, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Tú estudias o trabajas? Yo trabajo, sí, sí, desde hace ya muchos años. ¿En qué ramo? Pues yo estudié turismo y ya hace muchos años que he trabajado siempre en hoteles, en distintos hoteles, en la ciudad de Valencia y también en Mallorca. Y, bueno, bien, actualmente dirijo un pequeñito hotel en Alacuas, un hotel independiente y ahí estoy, fenomenal. ¿En Alacuas? Sí. ¿Qué hotel es? Hotel Plaza, Alacuas. ¿Y dónde está? Pues en la entrada sur del pueblo, justo cerquita del Bingo. Esa es la parte que da Aldaya. Correcto. Sí, pero por la carretera. ¿Dónde está la torreta? Exactamente, la carretera de la torreta, la de la gasolinera por allí. Exacto, justo ahí detrás. Muy bien. Muy bien, la verdad, muy contenta. Sí, pues, y has tenido, te has podido cuadrar tú, porque si eres la que dirigiste, te has puesto los turnos. A ver. Claro. ¿O no? Sí, efectivamente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, no, pero es verdad que el trabajo es entre semana, de lunes a viernes y casi todos los actos que hemos tenido han sido fin de semana. Y te has podido, te has podido organizar. Sí, no he tenido ningún problema. Muy bien, ¿eres directora de hotel? Sí. Bueno, de un pequeño hotel. A ver, da igual, directora de hotel. Sí. Ojo. Después de muchos años, pasando por muchos otros puestos, ¿eh? A ver. Que empecé de recepcionista, ayudante de recepción, haciendo turnos. Claro, pero poco a poco, y tu preparación también te permite, pues, ir progresando. Sí, claro. Directora de hotel. Bueno, tampoco. Estoy entrevistando a una directora de hotel. De un pequeño hotel. A ver. ¿Es un hotel? Sí, sí, sí. Pues, directora de hotel. Sí, 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 sí. O sea que si necesitamos una habitación, te llamamos. Por supuesto. Vale, 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 vale. Gracias, Vicky. Sí, muy bien, encantada. ¿Artista Fallero? Carlos Carcí. Carlos Carcí. Sí. Bien, gran artista, sí señora, mandamos un saludito. Sí. ¿Y quién te hace los trajes de Fallera? Pues, los trajes, tengo un poco de popurrí. ¿Sí? Sí, porque toda la vida me han cosido los trajes, bueno, dos chicas de la Falla, y ha seguido siendo así. Las faldas las ha hecho la madre de mi amiga, de toda la vida que es Marina, y los cuerpos me los ha hecho Pac y Caballer. Y luego, pues, quise probar otra cosa, alguna otra novedad, porque para cambiar un poquito, y me ha hecho un traje también flor de cotó. ¿Flor de cotó? Sí. Muy bien, flor de agua, flor de cotó, los dos ahí, muy bien, pues le mandamos un saludito. Sí. En pleno centro de Valencia, al lado del… En pleno centro. Del mercado de Monsensorei. Sí, exacto. Sí. ¿Y quién te peina de Fallera? Pues, me peina Ascen, como Anerea también, y con respecto al maquillaje, pues, la verdad que casi todo el año me he maquillado yo, pero sí que es verdad que para los actos importantes me ha maquillado Vicent Borrego. Vicent Borrego. Sí. Sí, que sí, y por eso fue el que me dijo, Pepe, no dices los maquilladores, siempre dices, ¿qué te hace los trajes? ¿Qué te peina? Pero los maquilladores no lo dices. Mira. Muy bien, pues le mandamos un saludo a Vicent, por supuesto que sí. Sí. ¿Y papis, hermanos? Sí, pues mis padres no son falleros. Mi madre se llama Amparo, mi padre se llama Juan y mi hermana se llama Olaya. Y no son falleros, pero la verdad que han vivido este año a mi lado, no se han perdido una y han podido venir a todos los actos a los que han podido venir, como no falleros. Y han disfrutado muchísimo, ha sido una sorpresa para mí, la verdad, porque los he tenido a mi lado desde el principio y es que han disfrutado un montón. Han disfrutado mucho. Y eso, claro, a mí me ha generado también mucha ilusión y mucha emoción. O sea, que ellos sí que han estado y no han molestado. No, al revés, han ayudado mucho. Eso es importante, eso es importante. Pues también le mandamos un saludo, por supuesto. ¿Presidente? Pues Andrés Muñoz ha sido mi presidente. Fallera, fallera infantil. Lucía. ¿Y presidente infantil? Hugo. Hugo, pues a todos le mandamos un saludo. Y a ti, gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias. Felicidades. Beatriz. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. ¿Tú tienes pareja? No. ¿Todavía? No. Soltera. ¿Ya? No puedes seguir las preguntas. ¿Ahora qué te digo? Claro, pues ya está. ¿Estudias o trabajas? Pues estoy trabajando, pero también estudio como Estela idiomas. Yo soy maestra. Sí, eres maestra. Sí. Bueno, no estoy ejerciendo como maestra, no tengo un aula para mí, pero estoy en un cole. En el comedor. ¿Y qué estudias? ¿Qué idioma? Pues inglés y valenciano, como Estela. Muy bien. Y artista fallero. Los hermanos Miñana. Los hermanos Miñana. ¿Y qué te hacen los trajes? Pues a ver, tengo como Vick un poburrí. Yo de toda la vida me los han hecho en CEL, que está ahí en la Avenida del Oeste. Y luego también tengo de aguas de marzo, tengo alguna cosa. Y luego este año me lo hice el traje de falla mayor en el siglo XXI y una amiga me regaló también un traje. Oye, qué bien, qué bien, qué amiga, una amiga que te regala un traje. Jolines, qué, 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 ¿de dónde se sacan esas amigas? ¿Cómo se hacen? Qué bueno. ¿Cómo se llama esa amiga? Vero. ¿Vero? Sí. Muy bien. Vero, espera. Vero, gracias. Por supuesto que sí, muy bien. Bueno, ¿quién te peina de fallera? Me peinaste como a Nerea y a Vick. Como a ellas, ¿no? ¿Y quién te maquilla? Y maquillaje, igual que Vick, yo me suelo maquillar yo y en acto así puntual es Vicent Borrego. Vicent Borrego. ¿Papis, hermanos? Ramón y Inma y mi hermano Álvaro. Álvaro, ¿son falleros o no? Mi hermano no, mis padres sí, pero son de la otra falla. ¿De Jekla Cardenal Belloc? Sí, y bueno, pero este año en verdad han estado en fallas. ¿Han ido combinándonos? Todas las fallas en mi casal. Claro, cuando había cena, cuando había algo y ahí estaban contigo. Sí, y es más, la desfilaron conmigo en la ofrenda. ¿Sí? ¿Y no estuvieron con Jekla también o esto también? No, porque en Jekla digamos que está la opción de o ser fallero o ser, digamos, colaborador. Entonces, como realmente no han estado prácticamente este año en la falla y… Han sido colaboradoras. Han sido colaboradoras y no se han perdido ningún acto. Claro, y así han estado contigo en todo lo que han podido. Bueno, pues le mandamos también un saludo, por supuesto que sí. Presidentes. Rafael Moreno. Perdón, presidente. Fallera Mayor Infantil. Valeria. Y presidente Infantil. David. Bien, pues a todos ellos le mandamos un saludo. Venga, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien. Lucía. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, bueno, cuéntame. ¿Tú estudias o trabajas? Yo estudio. ¿Qué estudias? Ingeniería Forestal y del Medio Natural en la Universidad Politécnica de Valencia. Está vaya. Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Sí. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues la verdad es que me encantaría llegar a trabajar dentro de lo que sería el ámbito forestal, más hacia la rama de energías renovables, porque es algo que de toda la vida me gusta y tenía claro que lo que estudiase iba a acabar ahí. Sea lo que sea con las energías renovables. Exacto. Muy bien. Bueno, pues nada, eso es importante, porque sabes que tenemos que ir pensando en el futuro de las energías, sobre todo si son también ecológicas, ¿verdad? Sí. ¿Tienes pareja? No. No. Energías renovables, qué bien, ¿no? Así que pues nada. Sí. Exacto. Si queréis ponemos el número abajo de contacto. Dos chicas guapas, falla el parote y falla el Ramiro de Baestu, pues nada, si queréis apuntaros ahí, igual ya mal la gente se apunta, los chavales jóvenes se apuntan, ¿eh? No, claro. Artista fallero. José Ramón de Viz. José Ramón de Viz, le mandamos un saludo a José Ramón, sí señor. Sí. ¿Quién te hace los trajes? Venga, primero. Pues yo igual que Bea y Vicky tengo así un poco de variedad. Tengo desde trajes confeccionados por Eugenia Puertes a Amparo Vais, que ha sido la que me ha confeccionado los trajes la mayoría de ellos, incluso por mi yaya, no sé. O sea, varios, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí los has tenido. Sí. Poniéndote más guapa todavía. Por supuesto. ¿Y quién te peina? Pues me peinan y me maquillan en Keops, peluquería, me peina Tere y me maquilla Inma. Bien, Keops, peluquería, ¿qué está en…? Pues en la calle Santa María Micaela, debajo de mi casa. Es que te lo digo porque me suena claro, Santa María Micaela está al lado de lo de la Seguridad Social en el parque aquel, al lado del parque. Sí. Hay el parque enfrente. Sí. Sí. Sí, es que la conozco, está bien. Muy bien. Y papis, hermanos. Pues mis padres se llaman Emilio y Pepa y mi hermano Alberto. Alberto, pues también los saludamos. A los dos, ¿eh? Por supuesto, a los tres, perdona. A Emilio, a Pepa y… Alberto. Alberto. ¿Son falleros contigo? Pues a ver, mis padres y mi hermano sí, pero mi hermano ya lleva unos años… A ver, espera, 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 espera. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo uno. Ah. Solo uno. Solo uno. Es que acabas de decir, mis padres y mi hermano sí, pero tengo un hermano… No, no, mis padres y mi hermano sí, pero que mi hermano ya lleva… Ah, que está un poco casi obligado. Sí que fallero, pero más que nada obligado. Sí. Ah, ¿de aquí? Sí. De esta falla. Alberto, no pasa nada, no te preocupes. Al final, ¿qué edad tiene tu hermano? 16. Normal. Sí. Está en una edad normal, no le infases moldecas, ¿eh? Y ya está, muy bien. Y presidente. Vicente. Fallera mayor infantil. Pati, bueno, Patricia. Patricia. Y presidente infantil. Andreas. Muy bien, y ya tenéis presidente nuevo, ¿no? Vicente, repite. Ah, repite. Sí. Muy bien, pues nada, le saludamos a Vicente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por abrirnos el casal y por supuesto, por prestarte otra vez a estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Otra vez, ¿no? Es la primera vez que le eche PP. No, bueno. ¿Es verdad? Sí, sí. Pero... Hoy es la primera vez, el lunes ya no. Sí, hoy es la primera, el lunes ya nos volvemos a ver. Gracias, Lucía. A vosotros. Verónica, hola, ¿qué tal? Bien. Muy bien, bueno, cierras tú, ¿eh? Sí. ¿Quién te lo va a decir? Cuéntame, ¿estudias o trabajas? Trabajo. ¿Dónde? Soy enfermera. ¿También enfermera? Sí. ¿Dónde? En dialisis. Pero no, ¿en qué hospital? Diaverum, es una clínica. Ah, vale, 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 vale. No, yo es que digo... Bueno, realmente son dos, pero es una. ¿Son dos? Sí. Hay dos clínicas, pero es la misma... ¿Y tú en cuál estás? En las dos. ¿A la vez? Claro. ¿Cómo que claro? Sí. ¿Pero no están una en cada sitio? No, tengo un turno partido y tengo las mañanas en una clínica y las tardes en otra. Vale, 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 vale. O sea, que no es que estéis a las dos a la vez, sino por la mañana en una y por la tarde en otra. Vale, ¿y por la noche? En mi casa, durmiendo, menos mal. Muy bien. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Carlos. ¿Es fallero? No, no es ni valenciano. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿De dónde es? De Teruel. De Cella. Ah, sí, lo que me han dicho antes de Teruel, efectivamente. ¿De qué pueblo? Cella. Cella. Y bueno, supongo que conocerás gente de allí. Sí. ¿Son los que estaban...? Es que la familia de mi padre es de allí. Ah, o sea, que lo conociste veraneando. Sí, bueno, éramos muy chicos cuando nos conocimos, pero... Pero veraneando. Sí. Lo que tiene el verano. Ese amor de verano. Que se convierte en eterno. Esas noches en el pueblo. Girando las estrellas. ¿Verdad que sí? Pues sí. ¿Quién te lo iba a decir a ti? Pues sí, ¿quién me lo iba a decir? Que todas aquellas ilusiones de aquel primer verano se iban a hacer realidad. Ahora ya. Se me ha quedado muy lejos el primer verano. ¿Estaban llenas? Sí. Vale. Qué bonito, ¿verdad? Pues sí. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos ya? Seis años. Seis años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues sí. ¿Verdad que sí? Muy bien. Carlos, le mandamos un saludo. ¿Él entiende las fallas? No. No. Básicamente no. No. ¿Y cómo se lo haces a entender? ¿Y cómo se lo haces a entender? Bueno, pues es que no ha podido venir mucho tampoco porque ha sido un poco difícil el año para él. ¿Vive allí? Sí. Entonces, ¿no ha estado por el amor ha estado? No. Esa te la he guardado. Me la he guardado. Me ha gustado. Ha venido bien el Día de la Exaltación, pero bueno, pues no ha podido venir más durante el año y ya está. Oye, cuando subamos esta entrevista a YouTube o cuando la hagamos en directo por la tele, dices, oye, métete en esta página web, onda valencia.es, que voy a hablar de ti. Sí, hoy vengo de Cuenca, que estaba con él, y luego he ido a Teruel a dejarlo y me venía a Valencia. Me dice, pero ¿por qué tan pronto? Y digo, porque a las 8 tengo que estar allí. A las 8 tengo una entrevista para la tele. Y te habéis dicho, ¿tú para la tele? Sí, nada. Y él es como, ¿una entrevista para qué? ¿Por qué? ¿Eres famosa? Así, todo es así. Sí, sí, es verdad. ¿Y por qué la gente te conoce? ¿Y por qué te aplauden? Y así todo. Oye, ¿por qué sales por el medio de la pasarela tú sola, saludando? Oye, ¿y esa banda? Sí, sí, literal. El día de la exaltación, que me emocioné un montón, dice, ¿por qué respirabas así? Porque estaba súper emocionada y lloraba mucho. Y me decía, ¿y por qué respirabas así? Pues nada. ¡Qué bueno! Claro. Y el día de la crema, oye, ¿y por qué quemáis la falla? Nada, nada. No, eso sí que lo sabe. Ah. Vale, 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 vale. Pero sí. Pero muy bien, muy bien. No ha estado, no ha podido estar en fallas tampoco, o sea que... ¿No? No. ¿Trabaja allí? Trabaja. ¿En Cella? En Teruel. ¿En Teruel? Pero sí, está al lado. ¿Capital? Muy bien. Bueno. Así es que... Anda que no hace frío allí en invierno. Sí, demasiado. ¿Demasiado para que sí? Muy bien. Nosotros que somos mediterráneos, lo vamos ahí y no veas. Muy bien. Bueno, pues le mandamos un saludo a Carlos, que le hemos dedicado medio programa para él. Seguro que lo está intentando ver. Ahora el director no, porque no se puede, pero... No, el director lo ha visto, diré que se mete a mi face. Lo verá, lo verá. Sí, y luego que subiré esto a YouTube, entonces le dice, mira, nene, en el minuto más o menos 80... Eres el protagonista, durante unos minutos tú. Diez minutos hablando de ti, tío. Casi nada. Muy bien. Bueno, pues eres enfermera. Sí. Y quiere decir, pero al trabajar en una clínica, sábados y domingos no os trabajo. Sí, sí, sábados sí. Solo se libran los domingos. Solo se libran los domingos. Muy bien. Pero te los han cambiado... Me ha apañado muy bien con mis compañeras y en fallas me dieron vacaciones. O sea que es súper bien. Eso es importante. ¿Artista fallero? Vicente Yacer. Vicente Yacer. Vicente Yacer, Rodrigo. Muy bien. Y... ¿Quién te hace los trajes? Flock. Flock. Marisa Costa. Flock. Muy bien. ¿Y quién te peina? El tocador. J para lejos y te maquilla Jesús a él. Exactamente. Sí, señor. Bueno, y cuando tenía así el tiempo apretado, mi mami. Tu mami. Que siempre estaba ahí. Es lo que pasa a veces. Preparada. Las mamis, como os he dicho antes, las mamis están para todo. ¿Verdad que sí? ¿Y papis, hermanos, se llaman? Mis papis, María José y Miguel. Y mi papi, porque mis papis están separados, que es Leonardo por el otro lado. Y mi hermano, Víctor. ¿Y tu hermano? Víctor. Víctor, pues también a los cuatro le mandamos un saludo. Por supuesto, ahora está contigo allí. Sí, mi hermano, nada fallero, nada cero menos cinco, pero me dijo que él me iba a acompañar a todo, que a todo lo que pudiera iba a venir, pero que no se iba a apuntar a fallero, no iba a vestirse de fallero ni nada. Ahí, Leonardo. Sí, señor. Como toca. Muy bien, pues le mandamos un saludo. ¿Y presidente? Marcos. Soriano. Soriano, Soriano. Soriano. Fallera mayor infantil. Victoria. ¿Y presidente infantil? Marquitos. Marquitos, Soriano. El hijo de Marcos. Exactamente. ¿Qué repite? Repite por segundo año. Exactamente. Fue en el 15 y ahora en el 18. Muy bien, pues también le mandamos un saludo. Bueno, pues a ti, Verónica, muchísimas gracias y enhorabuena. Felicidades. Muchas gracias. Y a seguir disfrutando de la falla. Bueno, chicas, ya hemos terminado. Vamos a saludar a las que nos quedan. ¿Quiénes son las que no han podido venir? Charo. De falla. Falla, falla. Trafalgar. Carol de Industria. Arancha de Alameda. Amparo de Maestro Valls. Conchi de Floresta. Manuel Candela, Avenida del Puerto. Avenida del Puerto. Y Marini de Concherva. Sí, seis bajas que hemos tenido, ¿no? Bueno, pero nada, es que la verdad es que se ha coincidido que cada uno ha sido por una cosa. Y Sandra, de Fuencaliente. Ah, de Fuencaliente y Levón. Sí. Muy bien, bueno, pues a todas ellas le mandamos un saludo. Casi puedo hacer otra con la misma cantidad que estáis aquí. Pero bueno, le mandamos un saludo a todas ellas y a vosotras, chicas. Enhorabuena, felicidades, gracias por haber estado aquí. Y por supuesto, enhorabuena por este reinado, ¿eh? Un aplauso para las chicas de Camisalgrado, sí, señor. ¡Hasta luego! Podéis aplaudiros, así se oye más. Podéis aplaudiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!